Voy a luchar para brillar, nada me detendrá, voy a alcanzar mis sueños. Y me despierto con las ganas de triunfar, con toda mi fe y mi confianza lo voy a lograr. Y aunque el camino no sea fácil, me voy a arriesgar, y cada paso que doy me acerca, un poquitito más a la meta. Es lo que quiero, lo que he esperado, mis sacrificios no son en vano, y si caigo me levanto y lo vuelvo a intentar. Voy a luchar para brillar, nada me detendrá, voy a alcanzar mis sueños. Voy a luchar para brillar, nada me detendrá, voy a alcanzar mis sueños. Si hay barreras que me impiden avanzar, con mi fortaleza y mi familia voy a derribarlas. Voy a luchar para brillar, voy a alcanzar mis sueños. Voy a luchar para brillar, voy a alcanzar mis sueños. Voy a luchar para brillar, voy a alcanzar mis sueños. Muchísimas gracias.